Y yo, que vuelvo a la nueva chiquita, ¿qué tal? ¡No quiero ni pensar, no quiero ni pensar, no quiero ni pensar No quiero ni pensar, no quiero ni pensar, no quiero ni pensar Pidete la luna y te la bajaré, pidete la luna y te la mostraré Cuando yo te quise, cuando te amaré Tú fuiste y ha sido para mi el amor Regalo más y lo que no ha sido para mi el amor Regalo más y lo que no ha dado yo Regalo más y lo que no ha sido para mi el amor Regalo más y lo que no ha dado yo Regalo más y lo que no ha dado yo Regalo más y lo que no ha dado yo Regalo más y lo que no ha dado yo Regalo más y lo que no ha dado yo Regalo más y lo que no ha dado yo